Ah, caviar. ¿Qué harán los caracoles? A ver, 10 alimentos más caros. Vamos a ver. Café, civeta. Malverga, jamón ibérico. Esto también malverga, carne, cobi. ¿Cove? Queso de leche de alce. Ay, no, qué asco. ¿Cómo que de alce? ¿Qué pedo? ¿Pulé? ¿Qué mierda es pulé? Pulé. Pulé no me... Ay, cómo me pegué. Pulé. Pulé no me... Pulé comida. Es mexicana. Ah, no. Dice, el queso pulé es el reconocido queso más caro del mundo. Se produjo solo en la Reserva Natural de Sazabica, en el norte de Belgrado. Uy, qué nombres tan colerosos. En una ciudad llamada Sermesca-Mitorovica. Neta, qué nombres tan raros. Qué feos nombres. Imagínate vivir ahí. La rareza de este queso viene de que la leche con la que se produce se obtiene una especie rara de burros que solo se encuentran en esa zona. Oh my goodness. Ay, no, 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 qué asco. Trufas. Esas sí las he escuchado, mamá, no sé qué son. Trufas. Uy, trufas no sé por qué siento que son como pie. O sea, me suena a pie. O sea, tú me dices de que ay, se me tocó una trufa y para mí es uy, se me tocó un pie. Gracias por ese corazón. No sé por qué, eso me suena. Dice pedos de monja amargo. Que es una trufa, entonces. Ay, ya sé cuáles son. Qué asco. ¿A poco esto es caro? Wow. Trufas son chocolate. Son tipo hongos. Neta. ¿Qué es la trufa y cómo se come? La trufa negra es un producto tremendamente versátil que podemos consumir fresca. En láminas, rallada e incluso en pequeños tacos. Y que siempre marida perfectamente con alimentos como los pescados y mariscos, patatas, carnes blancas o aves, ensaladas, guisos, pasos, no hay de lo que sin duda le parece perfecta. Parece el sabor de la trufa. Su toque en la lengua es como un poco de nuez picante sin llegar a ser para nada, similar a la pimienta peculiar y suave. ¡Ew! Qué asco, qué asco, qué asco. O sea, güey, ¿cómo les va a gustar? ¿Qué sabor es de la trufa? Su toque en la lengua es como un poco de nuez picante, nuez picante, sin llegar a ser para nada, similar a la pimienta peculiar y suave incluso. Ay, what the fuck. Adán, muchas gracias por esa rosa. Yo debería que soy bien tolerante a la lactosa. Imagínate que por una cita te inviten a comer queso de alce. Güey, yo creo que por eso no podría estar con un millonario. Porque, güey, comen bien exótico, o sea, la neta, güey. Mira el caviar. Ah, el caviar sí es lo más caro. Vale. Oigan, aquí está mi hermana. Güey, ¿te acuerdas del Wendy's? Sí. ¿Te acuerdas que íbamos alguna vez de que era chiquita? Ajá. ¿Qué daban de regalo? Ay, no mames, no creo que íbamos. ¿Pero daban un juguete o un huevito kinder o qué daban? No sé, güey, no me acuerdo. ¿Daban huevito kinder? Güey, fuimos como tres veces. Ya sé, pero daban huevito kinder. No sé, no me acuerdo. Güey, no te vas a acordar. ¿Daban huevito kinder? Sí. ¿Según tú? No. ¿Según quién? Yo. No, yo sé. Güey, no sé. Güey, tú te acuerdas de todo. Ay, qué coraje. Güey, güey. No, fuimos más. Tres de año. Tu hermana anda bien confundida. ¿Quién es más linda? Güey. Ay, necesito un Max. ¿Cómo se va a acordar de algo que no pasó? Güey, es que ustedes no me entienden. De verdad es que no entienden la... La desesperación que estoy sintiendo ahora. Güey, qué triste. A esta tu hermana sabe que te estás asesinando. ¿Por qué no se muestra tu hermana? ¿Por qué no se muestra tu hermana? ¿Por qué no se muestra tu hermana? Gracias.